La gobernación a través de la Secretaría de Cultura en asocio con el Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca informa al sector cultural que han dado apertura a la convocatoria Oiga, Mira y Vea, la Danza 2020 una alternativa que propone nuevas maneras de vivir y sentir la danza en el departamento Esta es una invitación que le hacemos a todos nuestros artistas, gestores culturales del sector de la danza para que participen en esta gran convocatoria ¿Qué nos interesa esta convocatoria? La voz, la mirada, la palabra y el movimiento de la danza Estaremos invitando a todos los coreógrafos, bailarines, amantes de la danza para que participen en esta gran convocatoria que se dará apertura a partir del 4 de noviembre del 2020 Algunas de las obras que serán premiadas en esta convocatoria se difundirán en diversos soportes desde emisoras departamentales, exposiciones virtuales así como en las redes de la Secretaría de Cultura del Valle del Cauca del Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!